Pero con un twist Porque os ponen algo como esto 2 elevado a menos 2 Menos 2 elevado a menos 2 Fíjate el caso de esto La maladeza que tiene 1 medio elevado a menos 2 Y menos 1 medio elevado a menos 2 Yo como estoy mordenaito Yo digo, vamos a ver Primero Lo que voy a hacer es ver Si el número me va a dar positivo o negativo Y aquí todo me va a dar positivo ¿Por qué? Porque esto es positivo, porque esto es negativo Pero esto es par Esto es positivo Y esto es negativo, pero esto es par Entonces todo esto me va a dar positivo Yo lo pienso antes Yo tengo que dar positivo Y luego ya veré yo lo que hago A ver, 2 elevado a menos 2 La regla hay que tenerla en la cabeza ¿Cómo era? A elevado a menos n Es igual a 1 partido a elevado a n ¿Vale? Y luego A partido b Elevado a menos n Es igual a b partido a elevado a n Yo es que tenía un proceso que me obligaba A poner en cada ejercicio la regla que estaba usando No es que yo sea bueno O haya nacido con los genes preparados Para hacer bien las matemáticas Sino que tenía profesores que me han obligado a aprender bien Entonces, antes de hacer un ejercicio Mira las reglas que estás aplicando Entonces, esto sería según esta regla 1 partido 2 elevado a 2 ¿Vale? Este Pues este sería 1 partido 2 elevado a 2 Y el menos El menos es que como esto es par Ya he dicho yo que es positivo ¿Vale? No hemos empezado Y eso esto me va a dar positivo Lo veo, ¿no? ¿Eh? ¿Que podría haberlo hecho de otra manera? Podría haber eso Primero voy a aplicar esto del exponente Y digo, esto es 1 partido menos 2 elevado a 2 Y luego decir Como esto es par Esto es lo mismo que 2 elevado a 2 Este Pues para este aplico esta regla Como una fracción De la vuelta Esto sería 2 partido 1 elevado a 2 El 4 Y esto sería Ordinando del más Esto sería Menos 2 partido 1 elevado a 2 Que sería menos 2 elevado a 2 Porque 1 elevado a 2 es 1 Pero yo lo voy a poner igualmente Sería 4 partido 1 Que es 4 ¿Vale? Ese es un tipo de ejercicio En el que voy a tener que pelear Y el otro Que es el que a mi me gusta Es este